Bienvenida al Hostal Hampton. ¿Tienes reserva? No. ¿Lleva un perro en la bolsa? No. Aceptamos mascotas pequeñas dejando una fianza para limpieza. Estupendo, porque tengo un perro pequeño en el coche. ¿Qué haces otra vez en Mercury? ¿Te has mudado aquí o...? Claro que no. ¡Qué asco! Puta reina del baile. Zumba. Esto es lo que hay. Buddy Slade y yo nacimos para estar juntos y he venido a recuperarlo. Estoy seguro de que está casado y a punto de ser padre. No, ya lo ha sido. Y no me importa, yo también tengo mochilas. Yo que tú me callaría todo eso y me buscaría un buen psiquiatra. Y el bebé que ha tenido es una preciosidad. ¿Tú lo has visto? ¿De cerca? Bueno. ¡Chupitas! ¿Sabes qué? ¡Oh, Dios! Me cuda pieza estás hecha. ¿Puedo ayudarla a encontrar algo? Voy a un concierto de rock con un antiguo novio. Pues enséñele lo que se ha perdido. No, me ha visto hace poco, lo sabe. Pero su mujer hace mucho que no me ve, así que... ¿Puedes venirte a la ciudad conmigo como siempre planeamos? ¿Y si soy un hombre casado? Lo sé, podemos superar ese inconveniente juntos.